Pero yo me encuentro sola y sin amor Y ahora no tengo alegría en mi corazón Y así la guarda en la esperanza que tú me das Pero yo quisiera ver cuándo tú vendrás Porque cuando yo me acuerdo no puedo olvidar Porque me encuentro sola y triste cuando tú no estás Y ahora me dices te quiero, te adoro Tú eres mi amor, pero ahora estás lejos de mí Tú eres mi amor para mí Tú eres mi amor, aunque tú estés lejos de mí Tú eres mi amor para mí Para mí Para mí Ahora tienes que vivir en la soledad Porque nuestro amor es fuerte y no me queda nada Decirá tenerte a mi vera y la eternidad Porque yo siempre seré tuya, amor, no digas nada Porque cuando yo me acuerdo Porque cuando yo me acuerdo no puedo olvidar Porque me encuentro sola y triste cuando tú no estás Y ahora me dices te quiero, te adoro Tú eres mi amor Tú eres mi amor, pero ahora estás lejos de mí Tú eres mi amor para mí Tú eres mi amor Aunque tú estés lejos de mí Aunque tú estés lejos de mí Tú eres mi amor para mí Tú eres mi amor para mí Tú eres mi amor, pero ahora estás lejos de mí Tú eres mi amor para mí Tú eres mi amor para mí Aunque tú estés lejos de mí Tú eres mi amor para mí Tú eres mi amor para mí